Claves de un mensaje. ¿Cuáles son las claves de un mensaje cuando estamos armando nuestra estrategia de prospección? Hay cuatro puntos que nos gustaría resaltar. Lo primero es que el mensaje debe generar curiosidad. Debe invitar a la otra persona, a nuestro interlocutor, a leer el mensaje y dedicarnos su tiempo. Esto, por supuesto, también puede incluir un TANAN Voice informal, eventualmente si es necesario, pero lo más importante es que tiene que despertar curiosidad. Piensen que cada persona recibe muchísimos mensajes a través de muchísimos canales durante todo el día. El espacio de atención que tienen es cada vez menor. Está comprobado que actualmente, a raíz de la cantidad de información que consumimos durante todo el día, el espacio que nos queda para prestarle atención a los tipos de mensajes como los que nosotros enviamos a Outbound es muy, muy bajo. Por lo tanto, el mensaje debe generar mucha curiosidad. Y por supuesto, debe generar impacto. Debe mostrar qué impacto tendría que solucionar el problema o el dolor que señalamos. Es decir, cómo vamos a poder ayudarlos a solucionar lo que tengan que solucionar. Buyer centric. Esto es muy importante. Una de las claves de los mensajes es que debemos armar el contenido del mensaje pensando en el proceso de compra y no en el proceso de venta o cómo vender nuestra solución barra producto. Este es uno de los puntos más importantes a tener en cuenta cuando armamos nuestra cadencia de mensajes y el contenido. Expertos. Debemos posicionarnos como alguien que es capaz de resolver las necesidades y el problema que estamos señalando. Esto lo podremos lograr de diferentes formas, siendo relevantes en el contenido que generamos y siendo relevantes en el contenido de los mensajes, sobre todo, que generamos para acercarnos a nuestros interlocutores y varias personas. Algunas buenas prácticas. El asunto debe ser matador. El objetivo debe ser, como recién mencionábamos, generar curiosidad. Como nuestra atención es muy, muy baja, lo primero que vamos a leer es el asunto. Y si el asunto no tiene un objetivo muy claro, que genere curiosidad y que tenga impacto, va a ser difícil que la persona avance en la lectura de nuestro mensaje y el cuerpo de lo que vamos a desarrollar. Realizar preguntas relacionadas a los puntos del dolor va a denotar que nos queremos enfocar en un problema específico y eso es algo bueno, eso es algo importante porque vamos a estar hablándole acerca de algo puntual que creemos que la otra persona puede llegar a resolver con lo que podemos ofrecer, enfocándonos siempre en el proceso de compra. Debemos hablar más de ellos y de los puntos de dolor o de la necesidad que tienen que de nuestra solución. Esto es muy importante. De vuelta, como decíamos en el slide anterior, el proceso debe ser buyer-centric. Incluir social proof y diferenciador clave también porque al final del día la gente se interesa más por cómo pudimos impactar nuestra solución en otras compañías iguales o similares que en lo que simplemente nosotros podamos decir. El mensaje debe ser corto y debe incluir un call to action muy, muy claro. Debemos ser concisos y sólidos en este punto. ¿Qué tenemos que evitar cuando armamos nuestra estructura de mensajes? Primero escribir un título poco relevante, largo poco atractivo. El foco en el asunto y en el título, como recién comentábamos, es determinante. Muchas veces es algo que se nos pasa de largo, pero debemos tener en cuenta que invertir tiempo, invertir creatividad en esto, verdaderamente hace la diferencia. Debemos evitar enviar mensajes generales y sin personalizar. Como decíamos antes, la gente tiene un espacio mental muy pequeño para recibir mensajes y si encima no son personalizados, claramente nuestro impacto será muy marginal. Escribir e-mails demasiado largos, según Aaron Ross, el mensaje debe entrar en la pantalla de un móvil. Importantísimo a tener en cuenta. Hablar solo de nuestra empresa. Crear un mensaje que no esté centrado en el cliente y lo que tiene que solucionar. Y por supuesto no incluir CTAs. Los puntos que debemos evitar son algo muy importante que debemos evitar en la estructura de la creación de nuestros mensajes. Tener esto como norte hace la diferencia para que todos los mensajes que construyamos tengan un impacto en el conversion rate. No tenemos que olvidarnos de eso. Al final del día, lo que necesitamos es tener conversion rate sobre los mensajes. No tenemos que olvidarnos de eso.